Pero estuvieron muy activos el día de ayer en una sesión maratónica. Ya se está haciendo como tradición, ¿no? Sí, y más cuando entra en el debate Noroña, que Noroña lo advirtió, yo vengo aquí a eso, a debatir y a mostrarles. Y ayer se enfrascaron en una discusión los representantes del partido y se acusaron de nexos con el crimen organizado. Vamos a entrarle a esta discusión porque en la agenda que tenían el día de ayer en el Consejo General del INE, también se habló sobre la seguridad del proceso electoral y fue el consejero Martín Fass quien propuso que se hablara y se tocara el tema. Presentó datos del Colegio de México que hizo un análisis de los 32 homicidios a candidatos durante el proceso electoral del 2021 y pidió que se tomara esto como referencia para que se instalen mesas interinstitucionales con autoridades de seguridad y así también brindarles de esta seguridad a los candidatos o los que estén buscando algún cargo. Recomendó a los partidos políticos filtros para las candidaturas y también disminuir la estridencia de los discursos con el objetivo de que se eviten agresiones verbales y se polarice a la ciudadanía. Expuso que las autoridades electorales deben colaborar con el gobierno y los partidos para determinar estas medidas de seguridad. Tras haber expuesto estos datos, el representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, tomó la palabra para comentar que la tendencia de violencia en este proceso se está incrementando porque hasta el momento 20 personas han sido asesinadas. Vamos a escuchar esta primera participación del representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. Yo reconozco que los partidos políticos tienen que mejorar sus protocolos de seguridad. Le aseguro que en muchos de estos casos los partidos políticos, cuando a mí me tocó dirigir el mío, el PRD, nosotros llevábamos la lista de nuestros candidatos a las autoridades para que nos pudieran dar información que no necesariamente teníamos los partidos, porque los elementos de seguridad o información sobre seguridad es mucho más fácil que las pudieran tener las autoridades correspondientes a que los propios partidos, más allá de los propios protocolos propios que tenemos. Pero les puedo decir que había compañeras y compañeros que fueron amenazados para que se retiraran de candidatos, candidatos, no lo hicieron y los mataron. Los partidos hemos puesto también una cuota de sangre por decirle no a los delincuentes. No todos los casos son de gente que se vincula con delincuentes, porque también los hay, casos donde aspirantes, personas, gobernantes se vinculan y en muchos casos los más dolorosos son los que se niegan a tener esta vinculación y sabemos la violencia que es capaz de generar la delincuencia organizada. Por lo tanto, creo que debemos de elevar nuestro nivel de exigencia a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, donde gobernamos todos los partidos políticos. Esta no es solamente una tarea de un partido político, es una tarea del conjunto de las fuerzas políticas y gubernamentales para tratar de llevar una elección donde la violencia no sea su sello y donde no tengamos que tener, y seguramente ya lo estamos teniendo, por desgracia, un nuevo libro que refleje las circunstancias que estamos viviendo en el proceso de 2024. Híjole, después de escuchar lo de este señor perredista hablando de cómo los partidos han pagado cuota de sangre, pues es impresionante también ver las vueltas que da la vida, ¿no? Porque el PRD, justo ese partido recién fundado, fue víctima de una persecución, asesinaron a muchos de esos líderes de izquierda que conformaban el partido, ¿y quién fue? Pues el PRI. ¿Y ahora con quién está este personaje? ¿A quién está defendiendo? Pues al PRI, a la candidata del PRI, del PAN, y sí, de lo que queda del PRD, pero, híjole, pues sí es muy impresionante escuchar con el paso de los años este tipo de argumentos cuando, pues la historia también te muestra cómo hay alianzas que entran con calzador y por eso una incongruencia, pues es gigantesca como la que acabamos de escuchar. Ahora, este comentario tuvo una respuesta de parte del diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña. Él aprovechó para acusar a la coalición de darle un tratamiento perverso al tema de la inseguridad. Señaló que se trata de un proceso violento y adelantó que sería el proceso más sucio que haya desarrollado la derecha en el mundo. Vamos a escuchar. Aquí el problema es el manejo, otra vez perverso, del tema. Cuando se plantea una preocupación que no es legítima, cuando se plantea este tema para golpear a nuestro gobierno y para seguir dejando la impresión de que no hemos resuelto los años de inseguridad, es evidente que no hemos logrado la pacificación del país, incendiaron el país. Quien usurpó la presidencia trabajó a favor del Chapo Guzmán y bañó en sangre el país. Y desde entonces estamos en una pesadilla. Y no ha sido fácil resolver el tema. El compañero presidente esperaba que para marzo de este año pudiéramos haber pacificado y es evidente que ese objetivo no se ha logrado. Sería hoy en la mañana, en una rueda de prensa, comentaba yo, una hipótesis, que la oposición, fuerza y corazón por México, está ligada al crimen organizado y que de manera perversa utiliza este tipo de agresiones. Dice que bárbaro, o sea, él suelta con una displicencia aquí acusándonos de narco, sin una prueba, sin un elemento, con una campaña canalla, gastando millones de dólares desde el exterior, 56 por ciento de los mensajes que han enviado en redes de narco presidente y narco candidata, pero vienen a plantear que firmemos un pacto de civilidad, es el colmo de la desvergüenza, los bárbaros, los desvergonzados, los que no tienen conciencia, los que no tienen decencia son otros. Juegan sucio, torpedean el proceso electoral, amagan con que lo quieren anular, golpetean a la autoridad electoral, van a pedir al exterior el apoyo que no tienen en México, pero aquí vienen con el ropaje de la preocupación humanitaria de que haya la seguridad. Es claro que queremos seguridad no sólo para los candidatos, para el pueblo, todo, que para eso trabajamos y los resultados están a la vista, pero lamentablemente yo creo que va a ser un proceso muy violento, yo creo que va a ser el proceso más sucio que haya desarrollado la derecha en ningún país del mundo. Yo creo que su desesperación es tan grande porque el resultado es evidente que les va a ser adverso, que va a un sector, porque sería también irresponsable decir que todos los integrantes de los partidos del Frente Huango de Derecha están vinculados al crimen organizado. No, hay dentro de las filas quienes lo están. Yo creo que de la cúpula hay más de uno. Ese fue un planteamiento que le daba respuesta también a lo que estaba dando Guadalupe a Costa Naranjo. Pero vino el representante del PAN a sumarse también a esta discusión y Víctor Hugo Sondón reprochó que el gobierno no ha podido reducir los niveles de violencia en el país y aprovechó para mostrar esta fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando saluda a la madre de Joaquín, el Chapo Guzmán. Vamos a escuchar parte de los discursos y cómo fue también que quería defender a su partido. Creo que aquí el tema que nos encarga es buscar los mecanismos adecuados y más afortunados para evitar que siga sucediendo lo mismo en el país, que sigan asesinando a aspirantes y ahora en próximas fechas a candidatos que ya están previamente registrados tanto en los comicios federales como en los locales concurrentes con esta elección. El discurso que aquí se acaba de dar creo que ya les queda añejo, se vuelve perverso, se vuelve demagogo. Ya tienen casi seis años gobernando y con esa cara dura vienen a seguir señalando al pasado y quieren acusar responsabilidad de otros actores políticos cuando son los encargados del Estado mexicano y su seguridad y todo lo que ella enmarca. Tienen bañado al país en sangre. Perdón, ahí están cifras estadísticas que ni juntos el gobierno de Peña y de Calderón, siquiera juntos, rebasan la cantidad de muertes que ha tenido el actual gobierno. Yo no sé cómo se atreven a venirle a mentir a la gente. Pero ahora que estos mismos están acusando los vínculos con el narco y el financiamiento para su coalición desde el narco, ya no, ya no lo son y acusan intervencionismo. ¿Cómo? Cuando la justicia García Luna se la tuvieron que hacer en Estados Unidos porque ellos no fueron capaces de llevarlo a un tribunal y enjuiciarlo, ni siquiera había una carpeta de investigación iniciada en México en contra de él y vienen aquí a darse baños de pureza, son unos sinvergüenzas, unos hipócritas. Deberían de tener tantita lucidez en lo que dicen antes de seguir engañando al pueblo de México. Seis años casi de gobierno y siguen culpando al pasado. ¿Para qué quieren otros seis años? ¿Para lo mismo, para seguir acusando al pasado? Ahora, díganme, ¿esto no les dice nada? Vuelvo a reiterar esta imagen. El presidente saludando a la mamá del narcotraficante más buscado a nivel mundial. Esa es una foto, pero hay un video de esto. Es no tener vergüenza venir a decir eso cuando hay imágenes que detallan claramente y describen claramente la posición actual de este gobierno. Abrazos no balazos, la impunidad permanente en este país. Finalmente vamos a hablar de la respuesta que les da Sergio Gutiérrez Luna. Él reclamó la postulación de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como diputado plurinominal porque quedaba perfectamente, ya que se estaba hablando de nexos con actividades ilícitas. Pues hablemos también de Cabeza de Vaca. Dijo que ellos hablen de crimen organizado. Es aberrante y cínico. Vamos a escuchar su participación. Dice el representante del PAN. No hablemos del pasado. Tiene razón. Hablemos del presente. Y para hablar del presente retomo algo que dijo el representante del PRD, dijo nosotros, o yo, no me acuerdo, cuando era presidente del PRD, dijo él, llevamos la lista de nuestros candidatos a las autoridades para que verificaran sus antecedentes. Pues les tengo una buena noticia y les tengo un nombre, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Llévalo a la autoridad, hermano, y vas a ver cómo le va. Y aquí, en esta mesa, en dos días, vamos a ver quién es el cínico, porque aquí se va a decidir la negativa del registro de una persona porque está prófugo de la justicia. Esos son ustedes, partidos políticos que postulan prófugos de la justicia en sus listas de representación para darles fuero y evadir su responsabilidad. Así blindaron a un criminal o a un narcotraficante, haciéndolo secretario de Seguridad Pública. Así ustedes bañaron de sangre a este país. Y que hoy vengas con ese discurso no sólo es cínico, es aberrante y es grosero, es una ofensa para el país. Tienen en su lista a este personaje fichado desde joven por el FBI con varias órdenes de aprehensión, que no cumple los requisitos de residencia, de nacionalidad, que está inhabilitado por la función pública. Y tienen el descaro de venir a decir algo sobre el tema de seguridad cuando es clarísima la estrategia que tienen para pretender ensuciar un proceso que no les va a favorecer. Son unos irresponsables. Pues estas son las discusiones que se están dando, también como por parte de los representantes de cada partido en el INE. Y yo también creo que van a ir ahí todavía dándonos de qué hablar porque viene este proceso electoral, va a haber varias discusiones, va a haber varios planteamientos, pero al menos lo que sí hay que estar atentos es si el INE sí le da este registro a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que se va a dar a conocer el día de mañana. Eso vamos a estar muy atentos porque lo que sí mencionan es tiene varias denuncias y no vive incluso aquí en México. ¿Cómo es que van a darle este registro a este personaje, a este exgobernador de Tamaulipas? Gracias por ver el video.